apuro pedal el canal del ciclismo hola hola los invitamos a ver el resumen de la séptima etapa de la vuelta a colombia en apuro pedal sobre mi bici siento una fuerza que me conduce y me impulsa más que mi psicóloga es mi amiga la que me lleva a nuevos lugares kilómetro a kilómetro la conexión es más fuerte siempre hace parte ha llegado una de las etapas claves de la vuelta a colombia que salió del municipio de mariquita en el departamento del tolima rumbo al alto del vino muy cerca a la ciudad de bogotá 140 kilómetros de distancia con dos premios de montaña en primera categoría y final con premio montaña en fuera de categoría una etapa durísima emocionante estamos viendo al líder de la carrera cristian rico joven de paipa en boyacá del colombia tierra atletas gw que a propósito lo estaba llevando ahí lo observamos sus compañeros haciendo un gran trabajo el día de hoy para mantener esa camisa amarilla aquí ya comenzábamos el primer premio de montaña luego del paso por onda el alto de la mona 16 kilómetros en ascenso y el grupo poco a poco comenzaba a quedar seleccionado se hizo la fuga del día en la que estamos observando bastante numerosa javier jamaica brian sánchez y aldemar reyes del team medellín eidner parra edgar cadena de canals wilson peña de y omar mendoza del colombia tierra de atletas gw chimano alex gil del orgullo paisa julián cardona adrián bursamante diego guerrero de siste crédito gw robinson chalaput carlos gutiérrez del banco guayaquil de ecuador y también estaba santiago montenegro del movistar esos ciclistas se fueron adelante edison muñoz del cm tina guardiante néctar ron santafé atrás el grupo controlado por los hombres que dirige luis alfonso celli que representan al ministerio del deporte ahí están trabajando darwin atapuma lo vemos muy juicioso en punta también está omar mendoza que se quedó de la fuga a ayudar a su líder que es en este momento cristian rico lo hemos vestido con la camisa amarilla que fabrica la marca suárez la mejor ropa deportiva en ciclismo y como decíamos pues iba quedando seleccionado el grupo una vez pasamos el segundo premio de montaña del grupo principal saltó fabio duarte el que se esperaba un ataque el día de hoy del team medellín al lado de rodrigo contreras de pm scott y dubambo a ella del team nativos aldemar reyes se quedó de la punta a esperar a su líder a fabio y ser un gran trabajo para sacar diferencia pensando en la clasificación general regresamos en la punta aquí ya estamos a unos siete kilómetros del alto del vino donde quedaban estos hombres muy poquitos julian cardona alex hill robinson chalaput y el ciclista edgar cadena que es oriundo de méxico del cannes atacó faltando dos kilómetros para el premio de montaña donde apareció la lluvia la neblina pero logró mantener esa diferencia muy bueno para la vuelta a colombia porque es una victoria internacional de un equipo invitado el cannes de méxico y como podemos observar la llegada ni siquiera se veía edgar cadena quien felicitamos por ese gran triunfo en el alto del vino ganando la etapa reina y cristian rico pudo mantener el liderato de la vuelta a colombia que organiza la federación de ciclismo nuestro equipo de ciclismo hace posible que muchos jóvenes cumplan sus sueños de ser los mejores del país generamos oportunidades de formación y proyección a través del deporte es posible soñar ahora sí que ha salido una carrera un poco diferente un poco rara simplemente con la fuga que hubo en una de las etapas anteriores de 18 minutos pues bueno ya salido nadie nadie se esperaba eso y bueno hoy hoy gracias a dios me ha permitido este triunfo y estamos contentos nos vamos para el podio y aquí está edgar cadena del cannes de méxico el ganador de la etapa en el alto del vino y ahora el líder de los espíritus especiales es óscar fernández del timbo y acá avanza el líder sub 23 cristian rico de colombia tierra atletas gw al igual que el líder de la vuelta colombia que termina este domingo bueno sí agradecido con dios con la iglesia ministerial de jesucristo internacional con la maria lisa con cada uno de mis compañeros con giros con soto con omar mendoza que es un gran trabajo estoy de ellos con la con pumita con con rafita pineda no yo sólo intentaba lo mejor de mí y el equipo se ha trabajado esta camiseta la vuelta colombia 2022 y por primera vez nativos team estará presente desde el 3 al 12 de junio estaremos representando al valle nativos team cristina poblador toma uno la fuerza de cristina poblador llegó al equipo colombia